Doctor Ferraz, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Me va mal. ¿Le va mal? Bienvenido al club, doctor. Si lo tuviera mal, aunque el COVID no lo permita, le daría un abrazo. Bienvenido al club. Le está yendo mal a millones de argentinos. Cuénteme. Sí, pero le voy a explicar. Me va mal por el desmanejo que se hace del tratamiento de precisamente la cuarentena. Una mala administración donde no se llega equitativamente a todos los rubros laborales que componen la República Argentina. Y lamentablemente el cuadro de situación que están viviendo los abogados que ejercen la profesión liberal está inmerso dentro de una discriminación negativa inexplicable por parte de las autoridades provinciales y nacionales al no ser incluidos dentro del rubro de actividades laborales esenciales y no esenciales exceptuadas para cumplir precisamente esta cuarentena. ¿Pero exceptuadas para qué? Para poder trabajar y poder mantener sus familias. El cuadro de situación que tenemos los abogados que ejercemos la profesión liberal sin relación de dependencia, sin sueldos fijos estatales nos lleva a que en la ciudad de Mar del Plata hay 3.500 matriculados activos de los cuales dependen, si tenemos una familia tipo de 4 personas, 14.000 familiares. Y si tenemos en cuenta que la canasta básica que mide la línea de pobreza al 28 de abril de 2020, la última que elevó el INDEC, se necesitan 42.000 pesos para mantener una familia de 4 personas para no caer bajo la línea de pobreza, los abogados de la profesión liberal llevamos 74 días sin poder trabajar, sin poder concurrir a nuestros estudios jurídicos y sin poder facturar ingresos por honorarios profesionales. Quiere decir que estamos no por debajo de la línea de pobreza, estamos condenados con esta mala administración de la cuarentena a estar por debajo de la línea de supervivencia. Y esta es una situación gravísima que nos toca vivir, y inexplicablemente porque no hay un motivo científico valedero para habilitar, por ejemplo, un comercio de florería sin desmerecer a ningún florista, y toda actividad laboral que se utilice para mantener su familia es esencial, pero no se comprende por qué si se habilita una florería, una juguetería, una librería, no se puede habilitar un estudio jurídico para que el abogado concurra a su oficina, vaya preparando trabajo, vaya evacuando consultas, vaya cobrando honorarios adeudados, y pueda mantener así a 14.000 familiares. Bueno, esto es lo que se hizo eco el Colegio de Abogados, tanto de la Capital Federal como de la Ciudad de Mar del Plata, yo estoy matriculado en ambos colegios, y se presentaron dos recursos de amparo que fueron admitidos en su tratamiento por los distintos magistrados que intervinieron a Cámara del Plata, el Juzgado Civil y Comercial 9 de la doctora Patricia Kunzberg, y los medios nacionales y un medio local, cuando informaron sobre esta cuestión, no han informado con la precisión debida en lo que a materia jurídica se refiere. En el caso de Buenos Aires, contestó el gobierno el informe preliminar, el Poder Ejecutivo Nacional, diciendo que no es una actividad esencial la abogacía, y que en caso de habilitar los estudios jurídicos se ponía en riesgo la salud de la población y los resultados obtenidos. En el caso de Mar del Plata, un matutino local informó que se había rechazado el amparo, y esto no es así, solo no se hizo lugar a una medida cautelar que se incluía dentro de la demanda de amparo para la protección del derecho a trabajar de los abogados liberales, y se dio traslado, se admitió la demanda, se dio traslado al municipio local y al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que contesten la demanda en el término de cinco días. A partir de ahí nosotros estamos a la espera de esta resolución, y a los fines de ese planteo quiero aclarar esto, separar bien los dos amparos de los dos colegios de abogados, el de Capital Federal y el de Mar del Plata, no reclaman la habilitación del Poder Judicial, solo reclaman la habilitación, la excepción de los abogados dentro de la cuarentena para poder concurrir a sus estudios a trabajar. Eso es lo que piden concretamente los abogados. Por eso no se debe confundir con la habilitación del funcionamiento pleno del Poder Judicial, que es otro tema y que no está discutido en estos amparos, pero lamentablemente la mala información o la gente de la sociedad que no es abogada, que no está al tanto del tema jurídico ni del contenido de estos dos amparos, puede relacionar, y muchos periodistas lo hacen, funcionamiento de la justicia con funcionamiento de los abogados. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, son separadas, aunque corran por carriles paralelos. Y con respecto a lo del Poder Judicial, ¿se pretende justificar la actuación del Poder Judicial? No, porque se habilitaron la Corte de Provincia y Nación, los escritos electrónicos. Se habilitaron solo una mínima parte de presentaciones electrónicas, solo los casos urgentes, solo los casos de violencia familiar, los casos donde esté por prescribir la acción o cuestiones alimentarias. Pero la Corte de Provincia no se dio cuenta, para eso está el sistema token, que nos habilita escritos, habilitó los plazos de las resoluciones del Poder Judicial, pero lamentablemente los abogados están encerrados en sus casas con prohibición de circular, con prohibición de abrir sus estudios jurídicos. ¿Cómo van a acceder a su despacho para ingresar a las notificaciones del sistema token que está instalado en los estudios jurídicos? Consecuencia, José Luis, se nos deja en un estado de indefensión material absoluto. No podemos mantener a nuestras familias y por eso se ha recurrido a la justicia que espero que la jueza a cargo del amparo, la doctora Gumberg, tenga la valentía jurídica para enfrentar el abuso del poder estatal en la conculcación de derechos constitucionales, tan solo el derecho a trabajar, que puede ser reglamentado por las leyes que rigen su ejercicio, pero no puede ser aniquilado. En este caso es aniquilado. Y mucho menos puede ser discriminado negativamente el derecho a trabajar. Le doy a unos lo que le quito a otros. Dígame usted si no, José Luis, ¿qué diferencia puede haber entre el funcionamiento de un estudio jurídico de abogados, un estudio contable de un contador público, o una escribanía de un escribano? Bueno, en realidad... Los escribanos pueden trabajar y los abogados, sin un motivo científico valedero, tenemos que quedarnos encerrados en su casa y tener las persianas bajas de nuestras oficinas. Bueno... Esa es la injusticia, ese es el planteamiento que hizo el Colegio de Abogados de la Capital Federal, idéntico planteamiento hizo el Colegio de Mar del Plata. No somos anticuarentena. Bueno, está claro y está más que concretamente expuesto, ¿no? 7.45 minutos, era el doctor Martín Ferrá.